¡Suscríbete al canal! Aquí estaría la primera, en este lugar, esta especie de pájaro que ya os explicaré que tiene que ver con la historia. Después nos vendríamos aquí, a Waterfront District, entonces aquí estaría la siguiente pieza, que ya sabéis, tenéis que buscarla por alrededor, pero fijaos, aquí estaría la siguiente pieza que es la de las bombonas de gas, para poder propulsarte con el escudo. Después, en Foodlight District, que sería la siguiente pieza, lo mismo, tendremos que convertirnos siempre en bestia para abrirlo todo y poder llegar a coger la pieza, ¿vale? Y esta sería la tercera pieza, entonces ahora vamos allá a montar el escudo. El escudo lo podemos montar en varias mesas que hay a lo largo del mapa, ¿vale? Hay varias mesas como esta, entonces, por ejemplo, pues yo he elegido esta, ¿vale? Y ahora tenemos dos opciones para poder utilizar el escudo. Uno, o te lo pones detrás para aguantar los golpes de los zombies bien, porque así puedes aguantar golpes y golpes y golpes perfectamente. O lo de toda la vida, que es esto, meterle un putazo al zombie y a tomar por culo. O lo nuevo que tenemos ahora, que es la propulsión. Fijaos cómo funciona el escudo y cómo se propulsa. Bueno, pues eso, con zombies delante, está que te cagas. Tenemos tres propulsiones como esa que acabo de hacer, ¿vale? Pero aparte de lo que os acabo de explicar, este escudo esconde un gran secreto para la historia y está relacionado con la bestia en la que nos transformamos. Amigos, no os perdáis los siguientes vídeos, porque ahí veréis muchos secretos escondidos aquí en Shadows of Evil. Darle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo.